Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y estamos en otro episodio más del Road to Gold, episodio 3 si no me equivoco Vamos allá, estoy jugando con Alcorre y Javi, se han ofrecido a jugar conmigo ya que jugando solo es una puta mierda Pues ya que juego con un grupo de 3 y al menos pues no me tocan tanto las pelotas los Kiris, joder Como digo, el Road to Gold de la K7 me he pillado la prestigitación, me he pillado dos ventajas Luego al final de la partida enseñaré más o menos como va la cosa De momento estoy centrándome en matar y luego ya veré que tengo que hacer Quiero centrar 5 o 6 episodios a este y luego ya iré directamente al Road to Gold Primero quiero pues hacer como unos preliminares, podríamos decir, joder Me he pillado por cierto el camuflaje festivo, pero vamos a ver que tal, por cierto Como digo, me he pillado la prestigitación y cargador ampliado y la empuñadura Ya está, no me he pillado nada más desde la anterior partida, así que vamos allá Vamos allá, vamos a saltar aquí a la izquierda hay uno, vale Vale, pues me acabo matando, joder, vámonos No me creo que sea panceta, venga chaval, esponjea más cabrón Mierda, este me ha preparado Dios, como se mueve esta arma, no me gusta nada Vamos C, pues nada Vamos C Madre mía, tío Madre mía, qué guarrada Lo he acabo matando encima, qué gracia Esto me hace mucha gracia Vale, vamos a ir por aquí Vale, pues están por pasillo Vale Vale Tenemos el satcom Vamos a ponerlo por aquí Vamos a matar a ese, hay uno en alfa en teoría Vamos a ver si es verdad que está en alfa el cabrón ha muerto, vale, pues están aquí arriba Vale, este muere Hay, hola, hola, los que hay por ahí Van aquí Venga, doble, vamos, creo que me he hecho una doble Hostia, hay uno ahí, ahí, mátalo, mátalo, vale Esto me ha bravo, por lo cual Tenía que estar por aquí ¡Eh! Hostia, tú que la gaza me ha pegado Por lo cual Voy a ir por atrás, voy a ir por atrás ahora ¡Eh! Por eso quería ir por atrás Están en alfa ¡Eh! Vamos a irnos por aquí Vale, vale, madre mía 24 balas No tengo carroñero ¿Qué puto perfecto es esto? Soy gilipollas, no tengo carroñero Vale ¿Cómo lo hago? A ver, gente Ahora mismo ¡Oh! La caja de munición Miren más, soy un genio, por favor Os habéis puesto muy nerviosos Vale, perfecto, coño Me diréis, San Peter, coño, estabas campeando No tenía balas No tenía balas Y la caja de munición, pues como que he pensado un poquito tarde Vale, perfecto Perfecto, perfecto Vale, va por los de Bravo No, no voy a por los de Bravo Venga, que sí, que voy Antes voy a asombrarme por aquí Porque hay un tío como este Este, vale, está muerto No se suma a nadie Vale, están por ahí a la derecha Seguramente Ahí estamos, hay uno 3, 2, 1 Vale No me lo creo Hostia ¿Y si qué hace? ¡Madre mía! Bueno, 14, 5 Vamos bien, vamos bien Venga, vamos, vamos Vamos a intentar pasar de la 50 Y a la izquierda Y uno del tricolón No te he visto Y esta va Vale, estoy muerto, estoy muerto Hostia, no sé cómo ni su... Vale Ese por aquí Vale, hay uno ahí Barreando Hay otro aquí Vale, vamos a irnos para atrás Ahí va, venga Hay otro ahí Venga, vamos a volver por aquí Porque aquí, ahí está todo el equipo Venga, vamos a pirarnos Aquí ahora es cuando tenemos que pirarnos Vamos a sumarnos Por aquí me revientan Vale, ahora estoy jodido Muere ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Madre! ¡Qué guarro! Venga, vamos a poner el puto sadcom ¡Dios! ¡Qué guarro es ese! Pavo Vale Por aquí hay uno Bueno Bueno Es discutible Venga, tío Es que es un guarro, tío Es que ¿Cómo puede estar guarreando tanto a la gente, colega? Venga Ese no sé ni cómo uno me ha matado Es que es imposible Es que es imposible Os lo digo en serio Venga Venga, atrás Pues adelante Si no está atrás Está adelante Venga Vamos por aquí ¿Y aquí hay uno? No Venga, tengo caja de munición La voy a guardar por si una rata ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Madre mía No sé ni... Vale, por aquí viene uno No Vale, a ver si que estoy jodido ¿Qué dices? Hostia, tú, tío ¡Ay! Por favor, por favor, por favor Estoy jugando muy mal Bueno, voy a 21-9 Pero seguramente os estaré aburriendo Y yo intento entreteneros Pero no es... No es siempre posible Entretener a hablar todo el rato Y concentrarse Es normal Estoy muerto Estoy muerto La cuestión... Yo lo sabía porque tengo 5 megas Es muy normal Venga, venga, va Venga, va Que me meto por ahí Ese tío muere Atrás Vale Por aquí hay uno Dos, tres Hay uno Ahí está el... ¡Oh! ¡Ese tío es muero! ¡Hijo de puta! Mira Verás Vale ¿Ves que estoy jodido? Me matan por detrás, fijo Vale Quita Vale Están en bravo Podemos decir que están en bravo Ahora mismo Vale Al fondo, gilipollas Madre mía Ese tío se ha puesto en medio Y creo que me ha salvado la... ¡Eh! No, no, no Vale, no me lo creo Nos han robado la game Creo que nos han robado la game Dime que no, por favor Dime que no nos han robado la game Vale Matarlo Vale, me voy a pirar ya por aquí Me voy a pirar... Estaba muerto Si es que estoy jugando penosamente Madre mía Vale Hay otro... Ahí está Aquí hay uno ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, Oracle No me lo... Es que... ¡Qué guarrado! Son unos guarros Son unos guarros Ese tío pilla Ese tío pilla Ese... Estoy muerto Vamos ya Atrás Estaba claro Es que... Es que... Es que yo estoy yendo a muerte Claro que hay que ir a muerte Siempre en el Call of Duty Lo que joder, tío Es que... Hay que flipar Hay que ver lo que te encuentras El de tienda está muerto Por cierto Vale Muy bonito Me voy a pirar este chaleco Ya que estoy Y ya que... Este ya nada es de la racha He muerto ¡Oh! Me ha salvado toda la vida Compañero Vale Vale Están todos en tienda Están todos en tienda Vale Están todos en alfa Muere Vale Me lo choricean Hay uno por aquí Vamos Están en bra... ¡Eh! Atrás, atrás ¡Hijo de puta! Vale Sería conveniente tomar alguna, ¿sabes? Pero oye Que si no quieres tomar No pasa nada Por cierto Tendrán que estar naciendo en alfa No me lo creo No me lo creo ¡Vamos! ¡Vaya hijo de puta! No puede ya... Voy a tirarme ya los chalos Es que tampoco lo necesito Pero A ver por aquí No hay nadie Pues me voy a tirar esto por aquí al menos Mira que estoy Me pillo un poquillo Me pillo la mierda Que me va a tocar Vale No la voy a utilizar Pero... Vale Hay uno por aquí Vale Entonces hay otro por aquí Voy a sumar ese en 3 Dos Dos Uno Mira tío Y es justo cuando me giro Es justo cuando me giro Cuando me matan No voy a llegar a 50 Ni de coña Pero ni de coña Estando en pasarela Como están ahora mismo Está todo el equipo en pasarela Tomamos alfa Sí, ¿qué hace? Sí, ¿qué hace? No me lo creo Está sencilla Se la hago, se la hago, se la hago ¡Vámonos! La que se le he hecho ¡Ey! Se la he hecho Vale, vale Entonces... No, no, no Vamos a salir de aquí Vamos a salir de aquí Porque están en pasarela Os lo digo yo Diréis, ¿están en alfa? Hacedme caso Que están en pasarela Venga, ¿lo ves? Venga, vamos De 5 bajas con esta arma Bien Venga, otro que cae ¡Ey! La K-12 Me ha dado tiempo a pillarme la K-12 Venga Vale, no tengo la caja Vale, la tengo por ahí La caja de munición Pues voy a ir a apoyarla Habría que pillar La gente por aquí Recarga No me lo creo ¿Lo habéis visto? De encima Vale, encima nos han pegado Una paliza fina, tío ¡Ay! Bueno Vale, por ahí hay uno Venga, hay uno Este tío muere Venga, ¿dónde estás? Guarrete Creo que le haya hecho el lío Venga, le ha hecho el lío A todos mis compañeros Vale, pues voy a ir a matar a este No puede ser que le haya fallado Tantas balas, pero oye Y ahora mismo estoy jodido Venga, al perro o al tío Eso era una muerte segura Y encima no mato a nadie ¡Joder! Qué suerte, eh Es la buena suerte Vale, pero desde ahí muere Venga, tío ¿Van a morir todos mis compañeros o qué, coño? Muérete Hostia, tú Está aquí uno Venga, vamos ¿Qué dices? Ah, vale, vale, vale Es el paquete Me parece bien, me parece bien Hostia, tú, tío Hostia, tú Venga, ese tío Vale Buena, 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 buena 46, 19 Vamos a intentar tomar la partida Aparte de la partida Vale, vale, vale Esto está más o menos bien 46, 19 Está saliendo la partida Coño No irá una que Pero coño ¿Es entretenida o no es entretenida? Eso, eso Eso, esos chavales Es lo que no es entretenido Exactamente No, 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 no Eso es una puta mierda Hacer lo que hace este pavo Es una Voy a poner el satko Me vuelven a matar Vale, vale No, está bien Hemos perdido la partida Y no he llevado a la 50 Todo muy bonito Todo muy bonito Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Qué asco Hostia No he llevado a la 50 Hostia, tío Qué asco, tío Podríamos haber aguantado Un poquillo más la partida Si es que en verdad Que no he tomado ni una puta bandera Lo sé Soy consciente Soy consciente Que en el calosite Hay que ganar Pero Me tocan mucho los cojones Es la verdad Bueno, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y antes de despedirme Voy a mostraros un poquito Cómo va el arma Porque sí Porque la gente me lo pide Y os lo voy a mostrar Vale, vamos a ver Vale, el nivel está completo Lo acabo de completar Me quedan Las bajas estando agachado Asistencias Esto va un poquito por así Si queréis parar el vídeo No lo voy a mostrar mucho Por así de fondo Hemos hecho bastante De momento estaba La red es el que más me va a costar Pero llevo ya 81 bajas Así que Por lo general está bastante bien Así que nada, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y espero que lo veréis Y nada más Un saludo a todos Y nos vemos el martes que viene En el Red to Gold Hasta la próxima Chao